Señores y señores de la voluntad, para que les cuelga los años de los 80 cuando Clásico vino con este tema, ok? Caminar sin rumbo alguno, como el aire que respiro, puede que sea mi destino Mientras viva Pero mi corazón jura, que encontrará aquel futuro, que brille en todo lo oscuro De mi vida De mi vida que se va Y sé que no volverá No volverá jamás Acto siempre con cautela, también con la inteligencia No importando la presencia De un problema De vivir con la creencia, de lograr lo que se piensa, siempre esa ha sido mi ciencia Mi dilema Vive la vida como la debes vivir Y nunca intentes subir Donde no puedes subir Donde no puedes subir Hablar si puedes, pues habla Callar cuando así se debe Y así verás Y así verás Siempre tienes Quien te siga No olviden No olviden Todo termina Y aprovecha lo que puedes Y lo que prefieres puedes Lo consigas Lo consigas Vive la vida como la debes vivir Y nunca intentes subir Adelante Donde no puedes subir Yo quiero escuchar a Bogotá entera cantando con nosotros lo que dicen No olviden que es el destino La fuerza que vence al hombre Y el que lo acepte se esconde Muere vivo Muere vivo Y así mi historia termino Y al mismo tiempo un consejo Que le llega a ese viejo Mi buen amigo Dile la vida como la debes vivir Y nunca intentes subir Donde no puedes subir Y dice Vive la vida como la debes vivir Y nunca intentes subir Donde no puedes subir ¡Bomba! ¡Bomba! Vive la vida como la debes vivir Y nunca intentes subir Donde no puedes subir Donde no puedes subir Donde no puedes subir ¡Suscríbete!